En el marco de las fiestas decembrinas este lunes dentro de las instalaciones del Mercado Benito Juárez, se presentó la Orquesta Sinfónica del Estado, la cual estuvo acompañada por el coro de alumnos del Instituto Margarita Aguilar Díaz. Por su parte, Javier García Vigil, director de la Orquesta Sinfónica, señaló que con este concierto se inicia la apertura de eventos que ofrecerán en la ciudad de Oaxaca. Hoy correspondió al Instituto Margarita Aguilar Díaz estar integrado a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca con su coro infantil, que es un coro que hay niños desde los 6 años hasta los 14 años. Esto es verdaderamente maravilloso, es una oportunidad que nos da esta época de poder vivir la gracia, la belleza y el talento de los niños conjuntados con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Finalmente hizo una invitación a participar en sus diversas presentaciones que ofrecerán el próximo 20, 21 y 22 de diciembre. Dijo usted que este mes tenemos muchas presentaciones y en muy diversos espacios. El próximo 20 de diciembre estaremos en el Templo de Ocotlán de Morelos, Templo de Santo Domingo de Ocotlán de Morelos. El 21 un gran concierto de gala con una mezzo-soprano de la República Checa, Edita Randova, con un prestigio internacional enorme y que vendrá a realizar estos conciertos, precisamente el del día 20 en Ocotlán y el del 21 en el Teatro Alcalá a las 19 horas con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Pero el concierto realmente tradicional y que yo considero que solo por este concierto se justifica ampliamente y así lo podría hacer muchísima gente con una divulgación mínima para que la gente viniera solamente a vivir ese acontecimiento artístico del concierto tradicional de Navidad que hacemos todos los años en el Templo de Santo Domingo de Guzmán de la ciudad de Oaxaca. Este año será el 22 de diciembre, domingo 22 de diciembre a las 20 horas. Es algo majestuoso, es algo único yo creo en el mundo, porque hay cosas bellísimas en el mundo, pero yo creo que esta es una de ellas. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MBM Televisión Angélica Colina.